Pasa por el canal de Kamitlao La Argentina en Turquía te invita a su show Viviendo aventuras, caminando va Con su cámara de mano te lo va a contar En el canal de Kamitlao Cada día hay algo nuevo, wow ¿Cómo están mis amigos? Les saluda la Kamitlao, una argentina que vive en Turquía ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos Bueno, quiero decirles que estoy en la zona de Beşiktaş Acá, ahí pueden ver detrás mío Que eso que está allá atrás es el estadio de Beşiktaş Bueno, entonces estoy acá, ¿saben dónde? En el consulado argentino Bueno, he venido a hacer un trámite muy importante En el cual vamos a entrar, ingresar Y bueno, y les cuento Allá está mi bandera argentina Ay, cómo te extraño mi banderita hermosa Bueno, vamos a entrar Ok chicos, bienvenidos Miren, quiero presentarles principalmente a la consul de Argentina Que es un honor haberla conocido Hemos estado trabajando y hablando muchísimo Así que, muchísimas gracias Beatriz por recibirme Y tratar de resolverme todos los problemas que yo traigo Que estoy muy conforme Que el consulado argentino Siempre, siempre me ha brindado toda esta bondad De apoyarme en todo Acá en Turquía, tan lejos ¿Cómo está Beatriz? Muy bien, muchas gracias Para mí ha sido un gusto Realmente estamos acá para la comunidad argentina Estamos acá para cuidar y proteger sus intereses Para defender lo que necesiten Y tenemos una página donde mostramos los trámites que hacemos Y también cuando hay algún evento de nuestro país Muy bien, claro Eso es muy importante Porque, ¿cuánta es la comunidad argentina que tenemos acá en Turquía? Tenemos residentes 245 personas Y tenemos un turismo creciente de 46.000 personas por año Dentro de esos 46.000 hay algunos que tienen distintas necesidades Por los cuales atiende el consulado Las situaciones de un 1% de esos turistas Tienen problemas de pasaportes o de alguna denuncia Problemas de pasaportes o de alguna denuncia En fin, hay trámites muy variados Y una pregunta, señora Beatriz Aparte de resolver los problemas de los argentinos ¿Hay algún interés o un apoyo a los latinoamericanos que estamos acá? ¿Hay algún convenio? Sí, tenemos de hecho una asociación de cónsules latinoamericanos Que tenemos sede en Estambul y tenemos reuniones todos los meses Y ahí se vuelcan los temas de interés de la comunidad latinoamericana Muy bien, es muy interesante Siempre me he ido muy satisfecha de mi consulado Con mi bandera que es un orgullo Y la llevo en mi corazón Y siempre estoy atenta y extrañando Ha sido un honor para mí, Beatriz, hablar con ustedes Realmente me he sentido en casa Muy, muy a gusto Y sinceramente me hace recordar Al hablar el idioma de uno propio Es sentirse realmente en casa Muchísimas gracias Siempre bienvenida y siempre a su casa Gracias por resolver todo por mí Hasta luego Muchísimas gracias Y estamos en contacto Gracias Adiós a todos Gracias Ok chicas, ya salí del consulado Bueno, me estoy yendo para mis lugares favoritos Así que vamos a pasear un poquito Vamos a ver qué es lo que se ve Pero miren qué buena vista allá atrás El mar Chicas, esto es impresionante Qué cosa más bonita Así que si quieres venir a Turquía No dudes en venir Porque puedo conversarles a ustedes Sobre la seguridad que hay acá en Turquía Que tal vez el miedo De alguna señora que quiera venir a Turquía Esté temiendo Por este Por esa duda que tiene De que Es inseguro este país Que pasan cosas Sabemos que en todos Los Países Siempre pasan algunas cosas, ¿no? Pero yo les puedo asegurar Que Turquía es un país muy seguro Hay mucha seguridad Está Todos Todos Los lugares Están cercados De cámaras Así que Nunca puede Pasar algo desapercibido Entonces Si quieres venir a Turquía No dudes No lo dudes Puedes conseguirte tour O también puedes conseguir Acá mi clau Que te haga los acompañamientos Tanto acá en Estambul O como en otros lugares de Turquía Como Bursa Izmir Así que No dudes en comunicarte también conmigo Tanto 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 Tú Tanto 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 que enseguida cuando llene mi buchito vamos a ir a cambiar la pareja estamos en una de las entradas del jardín como les dije de gurren que tiene por nombre gulhane bueno de este lado del jardín podemos ver toda esta construcción que está hecha desde los tiempos de los otomanos que eran marques o bazares donde también hacían las ventas no de muchas muchas especies de plantas que también favorecían al jardín hacían como cosechas también y salían mucha producción de acá y las ventas que hacían este los servidores de el sultán del momento pueden ver que todo esto es construcción de esa época tanto como la calle que es tan pero tan larga y está desguardada con los murales de lo que rodea al jardín de gulhane todo esto tiene conexión chicos con lo que viene a ser el palacio top capi y también allá atrás al final caminando más allá tenemos la mezquita santa sofía también se dice que en esta clase de almacenes o depósitos eran donde hacían ellos este las ventas directas e internacionales y de acá salían todos los productos que en algunos lugares de turquía lo podían importar es muy importante afirmar que los otomanos de esos tiempos que tenían tanto poder sobre tantos países eran los primeros en ventas diríamos primeros importadores exportadores que hacían conexión con el mundo si hubiera llegado o la fuerza que tenían los otomanos turcos supuestamente que todo el mundo sería turquía me hubiera gustado la verdad que sí pero bueno pueden ver chicos que todo esto es de esa época y todo tiene una vinculación como este gran y gran jardín el parque en gulhane es el parque más antiguo de estambul se encuentra a los pies del palacio top capi del que fue parte durante su época dorada el parque gulhane formaba parte del jardín exterior del palacio top capi formado especialmente por un pequeño bosque el ayuntamiento decidió dedicar parte del jardín exterior a un parque el cual abrió sus puertas al público en 1912 anteriormente el parque contaba con zonas de recreos café y etcétera posteriormente se abrió un pequeño zoológico en el interior del parque quiero mostrarles chicos acá donde tenemos una señalización que indica las entradas y salidas de este gran jardín como ser tenemos allá que podemos ver que el palacio top capi está hacia aquel costado donde están exhibiciones de muchas cosas de la época del sultano otomano que le dicen top capi saraye musesi después tenemos una arqueología también todas las indicaciones para que señalen que para aquel lado están todas estas clases de exhibiciones la salida donde ese chiquis haya la sofia donde podemos ver que la santa sofia y bueno y nos indica también que tenemos toalete tenemos mezquita y tenemos diferentes salidas también que nos pueden indicar por dónde debemos avanzar esto es inmenso chicas como ustedes pueden escuchar pero bueno saben que estoy buscando un lugar donde un lugar donde tenían como un tipo una fosa donde tenían leones que según dice la historia que ustedes saben que la historia otomana tiene muchos mitos como verdades también que decían que aquellos traidores como tanto sus personas que hacían servicio para ellos o personas que querían hacerlas desaparecer se las tiraban a los leones y está acá en este jardín lo que pasa que yo he venido anteriormente hace un tiempo ya pero no lo estoy encontrando pero creo que queda para aquel lado voy a tratar de buscarlo porque esto es inmenso chicas pero lo estoy disfrutando a full y se siente un clima totalmente cálido relajado y mucho turismo en esta época con 32 grados de calor para estambul que tiene tanta humedad está muy transcurrido así que bueno vamos a seguir buscando esa fosa donde sea que tenían esos animales este parque ocupa una superficie de 163 mil metros cuadrados y es uno de los parques públicos más antiguos de estambul juré en mi amor eres mi vida y mi pasión eres mi realidad y mi fantasía no es mi realidad eres lo que tanto ama y anhela mi corazón eres mi primer amor y el último si no te tengo muero por ti mi cuerpo te necesita tanto que no puedo vivir sin tu presencia porque eres mi alma gemela eres mi amor y mi esperanza no tengo otra compañera más que tú eres lo más precioso que tengo en la vida es por ti que existo en este universo si tuviera que elegir a alguien después de la muerte juro que te elegiría a ti este pobre enamorado no puede vivir sin tus preciosos ojos por favor no me los quites ok chicas ya tenemos la salida una de las salidas pero bueno no encontré la fosa de los leones chicas porque esto es inmenso no recuerdo bien dónde era el lugar tiene que ser seguramente para allá al final al final al final al final de todo todo lo que acá en contorno todo este contorno es el palacio top capi o sea este jardín está conectado con el palacio top capi que también aseguran que hay pasadizos ocultos donde ellos no salían a lo que viene a ser ahora en la calle donde transitaba los vendedores donde era la gente común que vivía en esos tiempos entonces también tenían lo que viene a ser lugares secretos entradas secretas túneles que hacían conexión porque como les dije anteriormente la sultana hurrem ella hizo este jardín entonces ella se comunicaba a través de sus flores con hacía sus reposos y bueno seguramente en esos conflictos que tenía en sacar sus conclusiones de que por qué su sultán tenía tantas concubinas bueno seguramente que venía a caminar por acá muchas escenas de la serie el sultán soleiman fue realizada acá también que fue con unas entradas que también vimos por allá de la época entonces también lo agregaron al contenido de esa serie ok chicas ya estoy saliendo del jardín les digo que esta entrada a este jardín es totalmente gratis así que el que venga o la que venga puede caminar por acá por este sector que no le van a cobrar nada eso sí vamos a encontrar muchos vendedores cosas que pueden ustedes necesitarse con cositas ricas que venden acá en turquía y ya estamos en la salida donde pasa el tren que le dicen acá que es la salida principal que te conduce a mi no no y también a otros lugares que hacen conexión se escucha la música y todo re bien como les dije es anteriormente esta es la salida dando lugar a la vista de que pueden ver que todas estas murallas dan conexión con el palacio ptocapi así que vamos a caminar por este sector donde también afirman y dicen que era uno de los lugares también donde ellos hacían sus ventas esta es una gran subida bueno vamos a ir caminando hacia allá arriba nos vamos a encontrar con el palacio ptocapi y ya salimos a la zona de sultan and met y sí i Gracias por ver el video. Ya estamos a la entrada del Palacio Topkapi. Bueno, todas las personas que están ingresando ahí están entrando sin pagar alguna tarifa porque pueden ingresar a los jardines anteriores del Palacio Topkapi, donde están todos, todos los museos de la época, que también es gratis. Pero para entrar al Palacio Topkapi se debe pagar una tarifa. Todas esas personas pueden que la paguen o pueden que no, pero ingresan y se van a encontrar con un jardín parecido al que estuvimos hace rato, pero no van a pagar. Solamente contemplarlo desde lejos al Palacio, pero es una satisfacción que yo nunca lo evito de pasar por acá porque me da una inspiración y una energía muy hermosa. Para todos los que me preguntaban sobre el lugar para poder entrar a la Santa Sofía, que la tenemos por detrás, acá es donde se sacan los tickets para entrar a la Santa Sofía. Que antes se entraba por la entrada principal, pero ahora se entra por un costado. Todas las personas hacen cola y después vuelven a ingresar por un pasillo y vuelven a verla, pero de otra manera porque ya no es lo mismo de antes. Ingresar a la parte alta de la iglesia Santa Sofía, o ahora actualmente Mezquita Santa Sofía, que está ahora en reconstrucción. Es un momento, es algo que deben mantener y ya no es lo mismo. Para mí no fue lo mismo verla desde arriba que poder disfrutarla desde abajo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!